A ver, ¿no tiene un instructivo de estilo usted? El instructivo de estilo es básicamente decir la verdad. Lo que siempre hicimos, denunciar la mafia, denunciar la corrupción, esté donde esté, y por eso podemos caminar por la calle tranquilo, y por eso en cualquier barrio, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nuestra propuesta, nos tienen altísimo respeto, porque aparte somos los únicos legisladores que devolvemos el 60% del salario de describano público a organizaciones de la sociedad civil. Somos el quinto bloque que más proyectos presentó, habiendo devuelto de mi bolsillo 1.200.000 pesos. Y lo sigo haciendo todos los meses y demuestro que puedo vivir con el salario de un director de escuela y ser un buen legislador. Me parece que es mucho mejor eso concreto que el chamullo de los fuero, que es todo un acting donde en realidad saben perfectamente que no pueden renunciar sino de una ley que lo cambie de todo el Congreso.